Esa semana, Andrés Manuel López Obrador dio clases de periodismo. Vamos a ver lo que le dijo al chayoterísimo José Cárdenas. Andrés Manuel, te dieron un huevazo en la cabeza en Guatuzco hace un rato. ¿Quedaste manchado de huevo o estás manchado de corrupción, según está revelando estos videos de la protagonista Seba Cadena? De huevo sí, de corrupción no. Me pueden llamar peje, pero no soy lagarto. Por eso no pueden, Pepe. Oye, te consta cuántos años llevan queriéndome destruir políticamente y no han podido ni podrán. ¿O tú crees que ganó Calderón en el 2006? ¿Hubo fraude o no hubo fraude, Pepe? Tú lo has afirmado, que hubo fraude. Las cuentas del instituto hablan de 0,56%. ¿Y por qué guardamos silencio si costó muchísimo ese fraude? ¿Tú crees que va a haber fraude en el Estado de México también? Doscientos, claro, ya empezó Peña Nieto, está operando. Este, no te has dado cuenta, ya desapareces del INE tú, o del DRIFE. ¿Cómo se llama la otra? La TEPADE, esa cosa, que se hacen de la vista gorda. ¿Me estás diciendo, Andrés Manuel, entonces, que detrás de todo este escándalo, la mano que mueve la cuna de la mafia del Poder es Yunes, el gobernador de Veracruz? No, 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 Peña, en ese orden, bueno, Salinas, porque en la mafia hay niveles. Salinas, Peña, John, Yunes. ¿Te parece bien así? ¿Tienes pruebas para demandar...? Todas las pruebas, todas las pruebas. No hablo sin pruebas, Pepe. No estoy acostumbrado a decir mentiras. ¿Por qué no planteas una denuncia ante la Fiscalía Especializada en Ritos? ¿Tú crees en la TEPADE? ¿Tú no crees en las instituciones, verdad, Andrés Manuel? En sus instituciones, no creo. En las instituciones, sí. Oye, ¿sabes dónde operaron el fraude del 2006? Nada más para refrescar la memoria de los que nos están escuchando, desde Los Pinos. ¿Sabes qué resolvió la TEPADE de entonces? Que sí, habían operado desde ahí el fraude, pero que no era suficiente prueba. ¿Sabes qué decía Salvador Díaz Mirón? Se lo voy a repetir. No les gusta a mis adversarios. Lo del plumaje que no se mancha. Se lo voy a repetir porque hay plumajes que cruzan el pantano y no se manchan. Mi plumaje es de esos. ¿A ti no te mancha la alianza con la maestra Elvester Gordillo, quien ha dado su apoyo? No te mancha la alianza con la maestra Elvester Gordillo y ya no sigan calumniando ustedes, te lo digo con todo respeto. O sea, hagan un periodismo independiente, distante del poder, cercano al pueblo y digan la verdad. Pepe, oye, y esto es de manera afectuosa, cariñosa. Oye, pues te agradezco, te agradezco, Andrés Manuel, las clases de periodismo, lo que no te puedo agradecer son las acusaciones de calumniador. No, 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 no. Eso sí no te lo puedo permitir con todo respeto, como dices tú. Tómalo como quieras, porque... Ah, no, ya lo tomé, Andrés Manuel, y si quieres aquí terminamos la entrevista, no hay nada más que hablar entre tú y yo. Serénate, mira, mira, serénate. Es que el público no merece que también lo llenes de mentiras. No, 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 no. Y de exageración. ¿Cómo vas a decir que tengo una alianza con la maestra Elvester? Pues lo estás manifestando, lo estás manifestando públicamente. Y tú la estás defendiendo, la que era parte de la mafia del poder, como tú decías, ahora ya quedó santificada, porque tú la bendijiste. No, pero, oye, no, 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 no inventes... No, yo lo invento, yo narro, pero tú te molestas y dices que es un calumniador, no se vale. Sé objetivo, sé objetivo, hay que seguir los pasos de los buenos periodistas de México, independientes, libres. No, pues te agradezco las clases de periodismo, de verdad que las agradezco. Te mando un abrazo afectuoso. Yo también, con mucho afecto, ya sabes, del fondo del alma. Adiós, adiós. Adiós, que te vaya muy bien, y si no te va bien, también. Bien, como ustedes pueden notar, José Cárdenas, chayotero, golpeador nefasto, se resiste a irse. Hay una época que se acabó en este país, que es la de estos medios que controlaban todo porque no había redes sociales y la gente no podía informarse de otra manera. Esto se acabó. Efectivamente, José Cárdenas, Andrés Manuel te dio clases de periodismo. Fíjate nada más qué tipo de comunicador eres, qué político te tiene que aleccionar, porque se ve que de periodismo, pues, no sabes absolutamente nada. De golpeteo, sí. Y de eso, pues, cualquier persona que le paguen lo puede hacer. Ya ves cuántos bots hay, cuántos trolls hay en Twitter. Así que, José Cárdenas, qué vergüenza nos das. Y hablando de vergüenzas, también hay que hablar de lo vergonzoso que es tener gente que se siente, pues, parida por Zeus, ¿no? Así, madres ardientes, sacales punta, ¿no? Así el Jorge Ramos de que estaba, Andrés Manuel, ¿qué opinas de esto? ¿Qué opinas de esto? Chingue, 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 y jode, y jode, y jode. Porque el güey, pues, como hace la cara así, güey, y él se siente como muy intelectual, güey. Pues, ya, ya, no mames, güey. A todos los presidentes se pueden ingunear. Pobre pendejo, güey. Qué vergüenza tener gente tan nefasta que lo pongan de ejemplo como comunicadores en el mundo. No puede ser. Jorge Ramos empieza a fregar y a fregar a Andrés Manuel. A Andrés Manuel va defendiéndose políticamente de todo lo que le está insistentemente preguntando este hombre. Y de pronto, ante una sola pregunta que quiere contestar Andrés Manuel de una manera muy directa, que es sobre el presidente Trump, que si es racista o que si lo considera con una política racista, Andrés Manuel dice que sí. Y ahí va Jorge Ramos. Esto puede generar un conflicto, un problema. ¡Papu, papu! ¡Ay, ay, ay, ya no mames, cabrón! Si vas a estar nada más entrevistando a la gente para estarla chingando, mejor chingate tú solo, cabrón. Eso no se vale. Eso no se vale. No está bien. No es correcto. Es descortesía lo que tienes contra un invitado. No puede ser esto. Entonces ya han estado ninguneando mucho a Andrés Manuel. Y el otro, pues el pedorro que no vale ni la pena hacer recuento de todas las idioteses que está publicando porque es chayoterísimo, que es el Ciro Gómez Leiva. Este pobrecito humano. La verdad, ahora que gane Andrés Manuel, pues desde el hijo del rayo le hacemos una petición. Querido Andrés Manuel, sigue mucho el ejemplo de lo que hizo el presidente Rafael Correa en el Ecuador, que dejó de darles entrevistas a todos estos pseudo periodistas y pseudo comunicadores que se la pasaron solamente atacando a la Revolución Ciudadana. Ahora, cuando tú ganes la presidencia de la República, no tienes por qué recibir ni a la gente de Televisa, ni de TV Azteca, ni a un Jorge Ramos, ni a Ciro Gómez Leiva, ni a José Cárdenas. Por más que digan que tienen un derecho a difundir todo. Mira, si difundieran información, si difundieran la verdad, otro gallo nos cantaría. Pero a los golpeadores, a los golpeadores no se les da entrevista.